Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vengo a responder a la tan aclamada pregunta de qué tablet Samsung comprar en 2024. Y es que la tablet últimamente es una herramienta muy útil, pero es importante saber qué opciones tenemos dentro de la marca Samsung y para qué necesidades son cada una. Yo siempre digo que una tablet tiene que ser un complemento, no es un ordenador, no es para uso constante diario como dispositivo principal de estudio, que es como yo lo estoy enfocando. Así que partiendo de eso hay otros aspectos a tener en cuenta, sobre todo el importe. Tenemos un rango de precios muy amplio, podemos gastarnos 200 euros o 1500, 1600, obviamente estaría hablando en euros porque es lo que conozco y donde he de residuo. Entonces, Samsung tiene dos gamas de tablets, por un lado tenemos las A y por otro lado las S, por lo que las A sería la gama más sencilla y las S las superiores. Y obviamente a la medida que vamos subiendo de número y de complemento de número, que ahora entenderéis a qué me refiero, tendremos más calidad. Entonces, por un lado tenemos las gamas A, que actualmente está la A9. Esta tablet es muy buena siempre que sea para uso diario de consumo, es decir, ver series, tener documentos, pero sencillitos, hacer videollamadas, tenerla como pantalla auxiliar, para clases online, etc. Esta tablet no viene con S Pen, por lo que no está pensada para tomar notas a puntes digitales. Y sí que es posible tener un bolígrafo digital, pero no tendrá todas las características o todas las necesidades cubiertas como en los modelos S. Vamos a pasar a la gama S, que ya es la superior. Durante los años han ido pasando de S1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y actualmente estamos ahí. Yo, desde 2021, tengo una Samsung Galaxy S6 Lite. El modelo Lite en su momento era el más compacto, más reducido de la gama que había en ese momento, por lo que no tenía las características premium de la S6 como tal. Pero es una de las tablets más aclamadas. ¿Por qué? Porque esta tablet es súper compacta, es súper útil y nos permite hacer todo lo que nos permiten hacer las otras de gama superior. Por ello, durante los años han ido renovándola. Esta tablet salió en 2020, en 2022 sacaron un nuevo modelo y ahora en 2024 han sacado otro. ¿Cuáles son las diferencias entre estos tres modelos? El procesador. La de 2020, que es la que yo tengo, tiene un Exynos 9611. La de 2022 tiene un Qualcomm Snapdragon 720G. Y la de ahora cuenta con un Exynos 1280. Pero la tablet en sí sigue siendo la misma, solo la han cambiado el procesador, es decir, tema interno. Con el procesador lo que ganamos es que tenga mayor potencia y soporte muchas más tareas. La pantalla sigue siendo TFT, que no es la mejor calidad del mundo, aunque obviamente se ve perfectamente. Y es de 10,4 pulgadas y cuenta con un S-Pen, por lo que de todas las opciones de las que vamos a hablar es la más barata, que cuente con S-Pen y que esté al día. Obviamente, dependiendo del modelo que compremos, creo que la de 2020 ya no se vende. Ahora solo tendremos 2022 y 2024, que es importante mirar el tema del procesador, o si nos pone el año, para saber cuál estamos adquiriendo. Y esta en su momento rondaba unos 300€ y creo que ahora la de 2022 está por ahí. Pero la de 2024 no sé si la han lanzado al mismo precio. Después del S6, vinieron el S7 y S8, que son los modelos de los últimos años. Estas también son buenas, pero no me voy a centrar en ellas porque no son las más actualizadas. Pero hay que tener algo en cuenta, y es que Samsung nos promete entre 4 y 5 años de actualización dependiendo de los modelos. Por lo que siempre es importante comprarse un modelo lo más reciente posible para que así nos dure más. Por ejemplo, mi tablet, al ser del 2020, solo durará actualizada hasta el 2025, si es que la actualizan 5 años, que luego seguirá funcionando. Pero no tendré todas las novedades que puedan ir saliendo. Vamos a pasar al último modelo y es el S9, aunque este se divide en subcategorías. Ya que tenemos el S9 normal, el S9 Plus y la S9 Ultra. Las diferencias de estas son sobre todo en tamaño y en algunas características que no son tan relevantes. Todas tres cuentan con Galaxy Ae, que es una de las novedades más grandes de Samsung de este año. Y es que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Y estas tablets incluyen estas funciones en el dispositivo en sí y en aplicaciones como por ejemplo Samsung Notes. La pantalla que tienen estos tres modelos es una Dynamic AMOLED 2X, por lo que es de muy buena calidad. Y hay de tres tamaños conforme sus nombres. El más pequeño es de 11 pulgadas, el segundo de 12,4 y el más grande de 14,6. Porque tendríamos una pantalla muy grande, casi la de un portátil. Y el almacenamiento va aumentando a medida que vamos cambiando de modelo y yendo al superior, pero parten de 128 GB y 8 de RAM. Y luego a partir de ahí 256 y 12 de RAM, 512 y 12 y 1 TB y 16. Los tres modelos cuentan con IP68, es decir, protección ante el polvo y el agua. Y el almacenamiento es ampliable hasta 1 TB con una SD. Y el procesador de las tres es un Snapdragon de octava generación, que es personalmente creado para Samsung, es decir, exclusivo. Y por tanto, mayor optimización para el dispositivo. Y las baterías también van creciendo a medida que el tamaño crece. La primera de todas tiene 8400 mAh, la segunda 10.090 mAh y la más grande cuenta con 11.200 mAh. El precio parte de los 779 GB, la más sencilla, es decir, la S9 normal de 128 GB, que obviamente es un precio mucho más elevado. Tenemos que ser consciente de lo que estamos pagando. Por lo que estaríamos ante la gama alta y unos precios acorde a ello. Teniendo en cuenta esto, tenemos que pensar en para qué usuarios son estas tablets. Es decir, tienen que ser un uso intensivo con programas que necesiten mucha capacidad, sobre todo memoria RAM. Que sea un uso intensivo en el sentido de estar constantemente por la batería, por la pantalla, por los gráficos, etc. ¿Qué pasa? Que Samsung dijo, habrá gente que no tenga estas necesidades o no tan grandes y quiera un dispositivo que sea bueno, pero también asequible. Entonces, empezó a sacar los modelos Fan Edition. Y en este caso, la S9 también tiene su Fan Edition, que son las FE. Estas son el mismo modelo en sí de tablet, pero con reducciones de calidad que no afectan al uso diario ni que son perceptibles ante un ojo medio. En este caso tenemos dos tamaños, está el FE normal y el FE plus, que cuentan con 10,9 pulgadas y 12,4. Y estas parten desde 429 euros, por lo que ya vemos que el precio ha bajado muchísimo. Y las baterías son de 8.000 amperios la pequeña y de 10.090 la grande, que sería el equivalente a la S9 Plus. La pantalla de este modelo es de 90 Hz y LCD. Teniendo ya desglosadas todas las características de estas tablets, es importante hablar de una realidad. Y es que, cuando vamos a hacer una compra, tenemos que ser realistas con las necesidades que tenemos. Si no somos una persona crítica, que necesitamos una tablet con su X-Pen para tomar nuestras notas, para consumir contenido, para hacer multitarea, etc. Yo creo que aquí la mejor opción, siendo justos y razonables, es la S9. Ya de lo del tamaño es personal, porque a mí personalmente no me gustaría tener una tablet tan grande, por tema peso, por tema espacio, etc. Y porque tampoco, no sé cómo me adaptaría a tanta pantalla para escribir. Pero creo que es la que está a mejor calidad-precio y uso realista diario de una persona que no tiene un conocimiento extenso en tablets. Yo ahora mismo sigo con mi S6 Lite del 2020, no la cambio porque no lo necesito, pero si tuviera necesidad, sin duda, iría por ella. Aunque bueno, esto es tema de gustos. Yo aquí quería compartir un poco las características que veo más interesantes o que son más importantes a la hora de tomar una decisión desde un uso aficionado. No soy ninguna profesional y si queréis consejo, llamas, ayuda tecnológico, tenéis muchísimos canales en YouTube para ello. Pero espero que este vídeo le haya servido a alguien. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en dejarla en comentarios y nos vemos muy pronto. ¡Adiós!